Continuamos aquí en el diario 35 y recibimos visitas, vamos a presentar a la diputada nacional Graciela Caselles del partido Bloquista, que nos está acompañando con Sandra Quiroga, concejal de 25 de Mayo y Carlos Mazapesé, diputado de Angaco. Ya nos va a explicar por qué Graciela nos ha traído esta compañía también, ¿no? Aquí de nuevos representantes, nuevos integrantes de la Comisión del Partido. Cuéntenos, ¿cómo les va? Bienvenidos. Bueno, en primer lugar... Hola, buen día. Buen día, muchas gracias por invitarnos. Bueno, como usted bien decía, hoy soy acompañada por dos dirigentes departamentales que ocupan respectivamente secretarías de las más importantes en el partido. El diputado Carlos Mazapes es el actual secretario de Prensa y Comunicación del partido y Sandra, nuestra concejal de 25 de Mayo, a partir de la nueva conformación es la secretaria de movilización partidaria. Dos dirigentes de lujo que ocupan hoy secretarías vitales, comunicación y movilización partidaria. Y bueno, visitando los distintos medios para que ellos se puedan presentar y ustedes puedan conocer qué está pasando con el bloquismo, ¿no? Bien, ¿cuándo fueron ellos ya elegidos y se conformó esta nueva... Hace dos semanas que se eligió la nueva autoridad, donde tuvimos el honor de otra vez recibir la confianza de los bloquistas para conducir de nuevo el partido. Y en ese mismo momento se conformaron todas las autoridades, las dos vicepresidencias y las secretarías respectivas. En esa oportunidad, Mauro y Cacho Pareja resultaron electos vice primero y vice segundo. Y Carlos Mazapes y Sandra, secretarios de Prensa y Comunicación y Movilización respectivamente. A la semana siguiente, ustedes ya saben que eso conformó la Honorable Convención, con Luis como presidente. Y ahora lo que queda es conformar los organismos auxiliares de ambos cuerpos. Y bueno, además en vista de las próximas elecciones, apurando todo tipo de trámites. Pero lo más importante es que conozcan a estas nuevas autoridades, ¿no? Bien, ¿y cuál será en este contexto, en este escenario de que se adelantan las elecciones aquí en la provincia, de que estamos en medio de una situación del país bastante complicada? ¿Cuáles serán los nuevos objetivos de estas nuevas autoridades que de ahora en más, por un tiempo, van a estar conduciendo el partido? Bueno, la verdad que hay varios objetivos. Desde lo institucional, seguir con este crecimiento tan sostenido que venimos teniendo a lo largo y a lo ancho de la provincia. Potenciando a cada uno de nuestros dirigentes, permitiendo que la voz del bloquismo llegue hasta el último rincón de los sanjuaninos. En ese proceso de conciliación que nosotros nos habíamos planteado. Y lograr definitivamente que cada sanjuanino sienta que el bloquismo es San Juan. Ese sería el objetivo máximo a nivel institucional y de calidad. Y después, en lo electoral, por supuesto, se han acelerado los tiempos. Entonces, poder tomar todas las definiciones entre todos, entre todos. Y que el bloquismo, a través de su gente, como Carlos, Sandra y tantos que hay, puedan ser protagonistas de este nuevo armado electoral. Y para eso es bueno el diálogo y el consenso de todos. Mañana empieza una gran reunión de dirigentes y presidentes de cada departamento, donde nosotros nos vamos a sentar a hablar. Y a escuchar. Y que nos digan qué quieren, cómo estamos. Yo tengo una visión, pero me parece que cada uno lo tiene que poder expresar, poner en valor. Y la recorrida inmediata en todos los distritos. Así que, bueno, hay objetivos electorales y también no perder de vista que en este contexto complicado que se vive a nivel nacional y que por cascada seguramente repercute en cuantas familias, que lo electoral no nos tape y que sigamos sintiendo y entendiendo que el dolor del otro o la alegría del otro es la que nos debe movilizar. Entonces, me parece que el humano, los valores, sobre todo, son los que nos deben seguir guiando. Entonces, que el electoral no confunda la función de cada uno y podamos estar al lado de la gente. Y que San Juan pueda seguir creciendo. Así que, ese sería el síntesis, ¿no? Graciela, ¿cómo está el partido bloquista hoy? La verdad que yo estoy muy contenta. Recién hablaba con la autoridad y hay un reconocimiento, la vuelta de toda la dirigencia, prácticamente. El reconocimiento del sanjuanino de sentirse nuevamente orgulloso de decir, yo soy bloquista, creo que esa mística volvió. Todos los días hay gente que se afilia y, sobre todo, hay mucha gente que quiere hacer política desde el bloquismo, cuando no es fácil hacer política. Entonces, uno ve que es un partido enorme, que está estructurado en los 22 distritos electorales, que tiene candidatos en todos los departamentos, con posibilidades de encabezar o acompañar. Entonces, creo que es un proceso muy positivo. Hay jóvenes, no tan jóvenes, más grandes, que todos han hecho un vuelco de actitud. Muy positiva. Entonces, hay bloquistas por todos lados. Entonces, creo que está volviendo a ser esa fuerza histórica, ¿no? Está resurgiendo, se puede leer de esa manera. Totalmente. Ellos lo podrán decir. ¿Cómo anda, Carlos? Cuéntenos un poquito cómo está el trabajo de ustedes con relación a este tema. No, la verdad que el trabajo que se está haciendo partidariamente es bueno, pero no es un trabajo que comenzó hoy, es un trabajo que viene ya de hace bastantes años. Yo creo que en este año Graciela estaba al frente de todo lo que ha sido la conducción y la construcción, digamos, la reconstrucción, porque también el partido no estaba en las mejores condiciones, ¿no? Y creo que como dirigente no bajamos los brazos ninguno, en nuestros departamentos principalmente, trabajando justamente en el crecimiento del partido. Y creo que hoy a la vista está que se ha logrado. Y además se ha consensuado no solamente tener jóvenes, como recién lo decía la Presidenta y la Diputada Nacional, sino también la mujer que tiene la participación con ese 50% que hoy tiene que estar. Y creo que eso también es importante para todos, ¿no? El trabajo yo creo que es bueno, tanto en lo partidario que Graciela es lo que conduce, también en la convención que tenemos la figura de una persona joven como es Luis, y creo que todo eso al partido bloquista, a la provincia le está demostrando que también tiene ese recambio generacional, que fue lo que en su momento los planteamos nosotros hacer y hoy creo que lo hemos logrado, ¿no? A seguir este trabajo que vienen realizando ustedes, seguramente ya se van balajando algunos nombres en los departamentos, ¿no? Sí, gracias a Dios, en todos los departamentos tenemos bloquistas, y eso es lo bueno, y con ganas, porque no solamente es tener el dirigente y que por ahí tenga sus miedos a estar al frente de una intendencia o una diputación o ser el concejal. Gracias a Dios todos tienen las intenciones y creo que también nos ha servido de todo esto para prepararnos y creo que estamos a la altura de estar en el lugar que nos toca estar, ¿no? Eso también es bueno, y el crecimiento que hemos tenido cada uno en nuestros departamentos. Bien, yo tomo lo que dijo el diputado, ¿no? Esto de tenemos ganas, hay gente, y tomo lo que dijo Graciela, ¿no? Esto de recuperar el protagonismo, tener más protagonismo, eso me hace deducir de que se está buscando por allí más protagonismo y más participación del bloquismo en la lista por allí, encabezando listas, llevando candidatos a intendentes, por allí que no sea únicamente el de Iglesia que fue quien ganó, ¿qué es lo que se está buscando? Y es lo que nos está pasando y a lo que nos están empujando, las bases. Hoy las bases, que son las que conducen, nosotros hemos invertido la pirámide en el partido, ¿no? Antes era el central el que conducía y a mí me parece que lo que hemos logrado hacer es que haya federalismo partidario, entonces sean los departamentos, las bases, son las que están conduciendo y marcando el camino y aparece mucha gente que quiere jugar, que ha tomado espalda, que se ha preparado y que quiere ponerse a disposición del electorado en función de un mandato constitucional, pero también porque esta formación humana y convocación de servicio, que es lo que estimulamos, hace que tengan ganas de poder aportar en los departamentos, como es Carlos, que quiere ser candidato en Angaco y hace muchos años que se viene preparando y como él en todos los departamentos, cosa que a lo mejor hace tiempo sabíamos que había bloquismo, pero no se estimulaba o no se daba, ahora son las bases solas las que te van empujando en este crecimiento a querer ser, a querer competir, a querer aportar, entonces me parece que es muy bueno y hoy nosotros quienes conducimos, Luis y quien habla, lo mínimo que tenemos que hacer es seguir abriendo puertas, abriendo puertas, para que hayan muchos que quieran ser, hoy eso te llena de orgullo y además esto que Carlos decía recién, somos el primer partido en haber cumplido con la ley de paridad de género en la Argentina, 550 mujeres integran la estructura básica de mando del bloquismo y 550 varones, entonces también la tarea mía como mujer implica abrir espacios, porque si bien la lucha de la mujer viene dando resultados siempre nos cuesta el doble, entonces yo no sería coherente conmigo misma, con la historia de hace 100 años que fue el bloquismo el que le dio el derecho a elegir y ser elegida a la mujer, si yo hoy conduciendo en ese partido de los Macho Cantoni, ese histórico partido no abriera puertas y estimulara la participación en política, en instituciones y no formaran parte de la conducción, caso Sandra y el resto de las mujeres, así que también el objetivo nuestro es que muchas mujeres puedan ocupar espacios de decisión pública, ¿no? Esto que usted dice de las bases, le están pidiendo pista prácticamente, ¿no? para competir, Graciela, y eso hace replantear el tema de seguir integrando el Frente Todos con el PJ? Lo que nosotros hagamos va a ser resultado de la opinión y el análisis de todos, existe una fuerte posibilidad, claro que sí, de seguir trabajando en este frente, pero también es cierto que es una demanda de todos de poder ocupar más espacios y poder competir y ser protagonistas porque para eso se han formado, para eso nos hemos preparado y obvio que también existe la posibilidad de seguir escuchando a otros que quieren tomar otros caminos, por eso empezamos un debate en serio, o sea, no, no, ese debate en donde por ahí decimos las decisiones las tomamos entre todos y las tomamos dos o tres, no, va a ser un mes, mes y medio, todo lo que haya que hablar, estamos charlando con, a ver, estamos trabajando codo a codo, ustedes dirán, con Alejandro Bravo, que bueno, que es el hijo de don Leopoldo, entonces, a ver, es mucho el proceso de encuentro que estamos viviendo y yo lo que quiero es que las bases se expresen y que sean las mayorías las que nos digan dónde debemos estar, siempre, por supuesto, con una sola consigna, al servicio de San Juan. Porque parece como, digamos, difícil de congeniar esto de seguir en todos, pero tener más participación, ¿han tenido este espacio de ser escuchados dentro del frente? El gobernador de San Juan es un hombre amplio, un hombre que es generoso, que en todos lados reconoce que el principal socio es el bloquismo y hoy, a la hora de sentarnos a hablar, dentro del marco del respeto, él sabe que el bloquismo ya es otro bloquismo, que tiene esos 100 años, pero es otro. La más abierta. No, aparte hay mucha más gente. Además, con perdón de Graciela, Sergio como gobernador también es parte de este recambio generacional de la política, ¿no? O sea, más allá de lo partidario, pero es parte de este recambio generacional que creo que es lo importante y que lo que la gente de San Juan está viendo. O sea, está manejando el tema de las figuras nuevas que pueden llegar a conducir los departamentos o la provincia, ¿no? Bien. Además, un hombre que uno sueña en grande. Hoy también nos sentimos contentos y orgullosos de ver que es un hombre que ya empieza a ser nombrado a nivel nacional. Y en esa historia nadie puede desconocer que cuando el presidente actual ganó, nosotros habíamos apoyado a otro candidato en su momento. Entonces, me parece que la banca bloquista, como todos los diputados acá hay concejales, pero a nivel nacional creo que fuimos, al principio estábamos solitos con Sergio trabajando en la Nación y me parece que es un hombre también agradecido de esto, de las conductas, de la honestidad y la lealtad. Así que bueno. Bien. Pero el ciclo del bloquismo dentro del frente con columna PJ estaría concluido ya. No, no. Lo que creo que... Digamos que ustedes vinieron pasando por un proceso, mientras formaban el frente, por un proceso de crecimiento, exacto. Hoy les puedo decir que hoy es otro bloquismo. Que el bloquismo se paró, se consolidó, que se estructuró y que queremos aportar. Evidentemente, entonces, este frente se va a ampliar. Pero también le digo que lo van a decir las bases. Pero los presidentes, los delegados convencionales, todos analizando, viendo cuál es la realidad de un lugar o del otro. Entonces, bueno, al final del camino, que la decisión final sea fruto del diálogo de todos, no de uno o de dos. Eso es lo que fundamentalmente quiero. Usted dijo que mañana comenzaban las reuniones. ¿Es dentro del bloquismo o ya dentro de...? No, en el partido. En el partido. Con esto de haberse acelerado los tiempos, la presencia de varios departamentos, con sus dirigentes, escuchando desde temprano, con mate de por medio. En eso ellos van a conducir parte de esa reunión. Poder escuchar. Y seguramente de ahí va a salir la convocatoria a todos los que están por fuera, por dentro. Sandra, ¿cómo se está trabajando en su departamento con vistas a las elecciones que ya tenemos fecha y todo? Bien. Buenos días. Buenos días. Bueno, el trabajo se ha hecho desde que uno asume en la gestión. ¿Sí? Con respecto a definiciones todavía no se ha hablado. ¿Sí? Así que esto, como dice la presidenta, bueno, lo estamos viendo dentro del partido, pero charlada con el Ejecutivo todavía no hemos tenido. Bien. ¿Y en su departamento particular cómo es la relación con el Intendente? No tenemos buen diálogo, sí. Obvio que estamos dentro del frente todos. Pero no tenemos buen diálogo. Es más, realizamos todo coordinado. ¿Sí? Nuestra presidenta estuvo acompañándonos últimamente cuando nos hizo el festejo el Día de la Madre, en la cual hubo amplia, ¿no es cierto?, concurrencia. Y, bueno, se hizo a nivel partidario. Y se trabajó en conjunto. ¿Y la gente de su departamento está conforme con lo que viene a cabo realizando el Intendente, la labor de ustedes, concejales, todo eso? ¿Se puede palpar así ampliamente? Yo diría que sí. Obviamente que no podemos tener a todos contentos, no podemos decir un 100%, pero yo diría que la mayor, obviamente que sí. Se trata de ocuparse en todas las zonas, de trabajar, de donde, obviamente, porque tenemos zonas muy vulnerables, se están construyendo muchas obras en el departamento, como el tema de la cloaca de muchos años, que se venía pidiendo, el tema de un hospital, que es muy importante para nosotros, porque es un departamento muy amplio, con muchas necesidades, y un hospital que va a ser, ¿no es cierto?, con última generación, obviamente. Y bueno, y tenemos otras obras como un polideportivo, en la cual, pero no es algo común, sino que va a también tener hospedaje, que va a tener para todas las disciplinas. Entonces, son obras muy importantes, aparte también, ¿no es cierto?, de erradicar lo que es la vivienda, de Ayancho, se va a empezar en diciembre con el tema del lote hogar, ¿no es cierto?, para zona de Güemes, zona de Villa Llanelo, en la cual es muy importante, hace años, de que viene la gente luchando por una vivienda, y ahora se va a concretar. En el caso de Angaco, Carlos, hay una situación muy particular, ¿no?, porque el actual intendente no puede volver a presentarse, José Castro, ¿no?, y allí esto abre más el juego, ¿no?, ¿cómo está allí la situación? Y bueno, ¿cuáles son las expectativas de usted? La verdad que surgen varios dirigentes de los diferentes partidos, ¿no?, y principalmente dentro del frente, que quieren participar, pero bueno, uno también viene trabajando dentro de esto, yo soy parte de un proyecto, obviamente que todavía no está nada dicho, pero creo que uno cuando trabaja en política, su anhelo siempre es llegar a la intendencia, ¿no?, y conducir nuestro departamento. Así que, nada, cada uno está haciendo su trabajo a su manera, a su forma, y creo que la gente de Angaco es la que va a ver en realidad a quién debe apoyar en lo que se viene, ¿no? Y obviamente a la hora del armado, por ahí es como lo hablábamos con Graciela, son los números los que mandan, y creo que, gracias a Dios, el candidato del bloquismo, voy a decir, está bien posicionado, pero por el trabajo que creo que uno viene haciendo, no solamente de ahora como diputado, sino yo trabajo en política desde muy joven, así que he reforzado el trabajo que se hizo anteriormente, desde que estoy como diputado, y eso me da por ahí también lugar o pie para poder salir a pelear una intendencia ahora próximamente, ¿no? Obviamente que, bueno, vuelvo a repetir, es algo que todavía no se ha hablado, ni tampoco está determinado, ni dicho por el frente, ni mucho menos, o sea, respaldo de la presidenta, como el presidente de la convención, lo tengo desde el partido porque saben y conocen el trabajo que uno ha hecho allá, pero bueno, la decisión final todavía no se toma, hay que seguir trabajando, y bueno, es cierto que los tiempos apremien, pero nada, lo dejamos por ahí un poco en manos también de la gente de mi departamento. Claro, usted está diciendo, acá estoy, este es mi currículum, digamos. Acá estoy, acá estoy. Estoy en boxes, díganme qué hago, una cosa así. Sí, es listo para dar ganas. Claro. Es así. Bien, ¿y cómo usted ve? Porque fue muy cuestionado también esto de la posición del Intendente Castro de querer por allí imponer a su hermano, ¿no? Sí, es la decisión que tiene él personal. Nada, yo no soy quien para juzgarlo a él, o sea, es una decisión de él, tan solo él sabe por qué lo determinó, no está posicionado políticamente. Claro. Pero bueno, de todas formas, vuelvo a repetir, quizás el equipo de trabajo que él tiene no estaba en su mirada para poder ocupar el lugar de él, ¿no?, como Intendente del Tormento. Claro. Pero nada, vuelvo a repetir, él puede tener todas las intenciones, pero la gente que manda, la gente de Angaco, y a ellos son los que tenemos que escuchar, ¿no? Y usted ya empezó a recorrer, si bien ya viene trabajando hace tiempo en el departamento, obviamente los vecinos lo conocen, pero en esta iniciativa ya con miras al 2019... Y uno trabaja siempre, sí, las 24 horas del día, no vuelvo a repetir, o sea, es algo que quien me conoce en Angaco me conoce por el trabajo político. Recién a los 41 años he tenido la posibilidad dentro del frente de ocupar el lugar como diputado, anteriormente he estado como jefe del área social en la gestión de Fernández, en el departamento me conocen, he nacido, he crecido allí y actualmente vivo, que es algo que también por ahí a la gente de Angaco le gusta, porque cuando en su momento fui a pedir el voto me dijeron, Carlitos, o sea, no te vayas, te quedás acá, o sea, nosotros te vamos a ayudar, pero te queremos acá. Y acá, o sea, en Angaco estoy y gracias a Dios todos los días la gente de mi departamento puede tocar mi puerta y es atendido, así que eso me da también un poco de tranquilidad para todo esto, ¿no? ¿Y cómo ve usted todo lo que se ha realizado en estos dos mandatos de Castro? ¿La gente está conforme? ¿Se ha hecho mucho pero falta más? ¿Se equivocó por ahí el camino en algún sector? No soy yo quien tiene que juzgarlo, yo lo he dicho en otros medios, también me lo preguntaron, no soy yo quien tiene que juzgar el trabajo de José Castro, eso deberían preguntarle en el caso a la gente de Angaco, que son ellos los que están para juzgarnos a nosotros, a mí también como diputado en el trabajo que vengo desempeñando del día a día, ¿no? Y no tan solo en lo legislativo, por ahí en lo departamental, que es donde por ahí la gente está todo el día al lado de uno y quiere sentirlo. Yo no, en la gestión que ha hecho Castro, y a lo mejor podemos pensar diferente, a lo mejor yo tengo otras ideas, a lo mejor mañana me toca conducir el departamento y a lo mejor mi camino va por otro lado, pero bueno, es una decisión que cada uno tiene y obviamente con su equipo de trabajo lo hace realidad, ¿no? Nada. Por ahí, quién son los que tendrían que llamar o preguntar o consultar el trabajo del actual intendente, es el Consejo Deliberante, que son los que están en el caso para eso. Claro, como contralor. ¿Y cuál es su proyecto para Angaco? Porque me imagino que usted ha venido también armando una idea. O sea, ¿sabés qué? Muchos medios también preguntaron el proyecto. El primer proyecto que uno tiene que tener es escuchar al vecino, o sea, yo creo que si no escuchamos a la gente de nuestro departamento, a la gente que nos da el apoyo para lograr los espacios, no podemos armar ningún proyecto, o sea, nada. Yo les puedo decir que voy a construir, qué sé yo, un hotel. Y usted me va a decir, Carlito, ¿para qué? Si Angaco necesita vivienda. Yo tengo que escuchar al vecino. Claro, no necesito. El vecino de Angaco hoy me pide vivienda y me pide trabajo. Sí. Entonces tenemos que enfocarnos en eso. Esas son las partes que hoy en la actualidad, yo creo que mi gestión, si me tocara ser ya sea candidato y posteriormente el intendente de Angaco, va a estar enfocado mucho en eso, en el tema de vivienda, en el tema de trabajo, en trabajar más cerca de las instituciones deportivas, religiosas, que también yo creo que tienen que crecer a la par de todo el departamento. Y bueno, yo creo que el camino que yo buscaría para mi proyecto de gobierno sería por ahí. Bien, bueno, yo lo escucho ya como candidato. Andando ya. Lo escucho como andando. Y por lo menos soy candidato de Graciela. Y nosotros es. El candidato de Luis Rueda, el candidato de Graciela soy. Ya está, es lo principal. Graciela, mañana comienzan las reuniones dentro del bloque. ¿Y cuándo comenzarían las reuniones para ya conformar o asegurar si estamos dentro del Frente Todos o si se forma otra fuerza? Esto es un ida y vuelta, ¿no es cierto? El trato y el diálogo es permanente con el presidente del justicialismo y que además es el actual gobernador. Yo, lo que básicamente nosotros debemos lograr es que todo esto que ha manifestado el bloqueismo, de crecimiento, de fuerza, podamos tener forma y poderlo mostrar. Que a veces, hasta cuando me preguntan cómo está el bloqueismo, capaz que no lo terminamos de transmitir. Entonces, la idea es poder expresar exactamente los cuadros políticos que hay en cada departamento, los potenciales que tenemos, y sentarnos a charlar. Pero, a ver, en función de lo que cada departamento nos diga, la realidad de Angaco no es la misma que 25 de mayo, no es lo mismo que nos pasa en Hachal o lo que nos pasa en Calingasta. Miren, hoy, después de haber recuperado todo el bloqueismo, por ejemplo, de Calingasta, uno, porque es un proceso de mucho tiempo que venimos desarrollando, te encontrás con comunidades que no hay una familia, o no haya un calingastino que no tenga historia cantonista, y que a lo mejor en algún tiempo se enojaron por distintas razones y dejaron de votarte. Pero es increíble, y vos decís, pero ¿y entonces qué pasó? Comunidades enteras con historia bloquista. Bueno, todo eso se está reconstruyendo. Entonces vos escuchás a Calingasta y decís, nosotros vamos a competir. Vos te encontrás con departamentos que, como Valle Fértil, que tenía históricamente cinco líneas y hoy están todos juntos. Y en el Valle, ¿qué pasa? ¿Cuál es la realidad política del Valle? Y en general ha estado dividida en tres fracciones, en general. Una fuerte corriente justicialista, el otro sector bloquista, y otro de Carrizo, radical. ¿Qué pasa? Ahí sí, a veces son hasta matemáticas las cuentas en los departamentos del interior, y por ahí se juntan dos fracciones y ganás la intendencia. Entonces quiero decir que esto es un armado muy importante, que lo tenés que escuchar, que lo tenés que ver, y ver hasta dónde quiere llegar cada uno. Bueno, por supuesto dejando como prioridad el poder seguir trabajando con el doctor Uñac, pero en un contexto donde además somos orgullosos y tanto esfuerzo, yo quiero que no se desvanezca. Entonces yo no le puedo fallar a las bases, quienes me acompañaron. Yo tengo que lograr que las bases se puedan expresar, que puedan ser. Entonces en este proyecto yo siempre les digo, anímense a soñar, siempre les digo que no se pongan límites, que no se pongan techos. Hoy siempre les digo, para mí, y lo siento así, ser bloquista es una chapa que te distingue. Entonces, tamaño honor para nosotros es ser bloquista. Y hoy ser bloquista, por fin, creo que volvió a entenderse que es estar al servicio de. En el partido es vocación, es servicio. Les digo, no nos debe dar lo mismo lo que le pasa al otro. En ese contexto quiero que haya muchos hombres y mujeres que puedan participar. Sandra también es un ejemplo increíble de una gran luchadora a nivel social. Yo le he visto llorar, pero en sentido literal. Cuando una familia, ante una inundación, no tuvo más que ver su casa mojada, sus colchones, a ver, ella lucha para eso que decían hace rato, que ella vivía, pero le he visto llorar. No sé cuántos dirigentes lloran en serio cuando ve que el otro no le va bien. Bueno, ese tipo de dirigentes también son las que yo quiero que ocupen lugares de decisión pública porque me parece que ayudan a humanizar la sociedad en un contexto tan adverso, además de ser mujer, ¿no? ¿Y usted? Adelante. Ahí está la pregunta del millón. Mire, se dicen muchas cosas. Si es a nivel de sueño personal, hay algunos que hasta quieren ofender cambiando historias. Si usted me pregunta cuál es el sueño, que ojalá alguna vez lo pueda cumplir, es conducir los destinos de la capital. Ese es el sueño máximo. Ahora, yo soy presidente del bloquismo y tengo la responsabilidad de que el bloquismo sea protagonista. En ese devenir, si yo los veo a todos a ellos ocupando un espacio importante, yo estoy contenta. Después veremos si me toca o no estar en algún lugar. Hoy estoy abocada a que a San Juan le vaya bien, poder ustedes me ven siempre dándole la mano a San Juan y al gobernador porque me parece que ese es el entrenamiento que tenemos. Ahora, como sueño personal, por supuesto, sería conducir la capital. Qué desafío, le digo. Bueno, pero tenemos historia. Yo veo el municipio y lo veo a mi hermano entrando con esas chuecas. Entonces, bueno, hemos trabajado mucho, hemos estado en lo social, la historia... Quiero decir que es una cuestión de mucho orgullo y de amor por esta capital. Pero bueno, es un sueño que ojalá lo pueda cumplir en algún momento. También está pidiendo pista, entonces. No, eso me van a ver ahora, a la larga, a ver, tanto arrimamos, tanto le metemos, que me parece... Y sí, también te digo que hay mucha gente que te acompaña. Y si no, por lo menos lograr que la dirigencia de mi partido a nivel capital pueda ocupar espacios en el gobierno municipal. Por eso digo que nosotros tenemos dirigentes de lujo en los cuatro distritos de capital. Históricamente hemos tenido representatividad en el consejo, hemos tenido intendencia. Entonces, en esto de empezar de nuevo, mínimamente poder tener o compartir el ejecutivo, compartir legislativo. Eso también es mi obligación para con la dirigencia. Por eso digo, mi rol sería quizás en unas historias anteriores decir primero yo y... No, primero ellos, primero las bases. Cuando yo al bloquismo lo vea que está de nuevo bien posicionado en cuanto a la posibilidad de aportar en los departamentos y a la provincia, no, desde ocupar un cargo por ocupar. Ahí sí podremos definir qué espacio podemos ocupar. Gracias. Graciela, la última de mi parte. ¿Qué análisis hace usted de la situación que estamos viviendo en Argentina, en otro país? Sí, echar más kerosena al fuego no tiene sentido. Es una realidad compleja. Que había habido un momento de grandes expectativas y de grandes posibilidades porque creo que la gente toda lo haya votado o no a este gobierno logró generar expectativas de calidad y calidez institucional. Me parece que la situación económica nos está llevando a puestas. Sigue existiendo el deseo de muchos de que esto se ordene. Hoy, sin ser economista, uno ve que el dólar que se empezó a calmar y qué sé yo. También veo que hay una fuerte apuesta del empresariado a no construir a favor de la gente. Hoy creo que, no sé si hay tantos motivos para tanto aumento de precios, pero creo que la situación no es fácil y entonces todos tenemos que aportar. Hay muchas familias que no la están pasando bien. Todos los días se pierden fuentes de trabajo, todos los días. Todos los días las expectativas de vida se hacen más complejas. Entonces, bueno, es un país que lo tiene todo. Que si uno tirara, capaz, maíz en el piso sale en la Argentina porque es bendita la Argentina. Y creo que, bueno, que no nos lo estamos aprovechando. Por lo menos a nivel partidario, siempre dispuestos a aportar a la gente. Bien. Bueno, entonces, Graciela, resta al definir, ¿no? Con esto de que se adelantó, están todos a pura máquina. Estamos todos en la misma, ¿eh? Pero bueno, con un partido que ya está preparado, que está estructurado. O sea, nosotros de última no tenemos que salir a buscar candidatos. Esto lo venimos armando. El tema es lograr encontrar esa vetita para que los nuestros puedan ser protagonistas, ¿no? ¿Y si no se encuentra esa vetita? Las bases definen. Las bases. Las bases. Yo creo que sí, porque es un hombre amplio. Por eso le decía. El doctor Uñac es una persona, además, que juega en ligas mayores. Y él tiene muy buen diálogo con nosotros. Me parece que es un hombre que sabe mucho de política. Y que venimos construyendo una historia en común de hace muchos años, ¿no? Así que yo confío mucho en él. Pero las bases. Pero las bases mandan. Las bases. No, porque es que es así. Es así. Si no, no podría caminar yo con tanta libertad, con cualquier afiliado, si yo no respetara las bases. Por eso digo, la pirámide se invirtió, el federalismo partidario es el que prima y la voz del interior es la que nos conduce. Sí, le digo porque usted la ha nombrado varias veces de las bases, ¿no? De esto, de escuchar. Y hay varios dirigentes que están insistiendo con la idea de que estamos ya en condiciones de empezar a ser los bloquistas, de ir con su lista. A caminar solitos. A caminar solitos, ¿no? Bueno, y eso es muy positivo. Y a mí me alegra que me lo planteen y que ustedes también... Porque me sirve de evaluación. Quiere decir que este proceso viene de menos a más. Y entonces por eso siempre les digo, es oportuno participar, hay que cuidar la dirigencia política, hay que aprender a cuidarse. No cualquiera quiere estar al frente de una institución, no cualquiera puede hacer política. Entonces a la dirigencia y a la gente se la cuida también. Esa es una de mi manera de ser. Tengas 20 años, 40 años o 70 años, a la gente se la cuida. Y a lo mejor eso también ha hecho que esta construcción, que viene de ser el fruto de resultados hasta en las urnas, se vaya consolidando. Y creo que además es uno de los pocos partidos que cada dos años, que tendríamos que haberlo cambiado a eso, pero cada dos años renueva autoridades y en algún departamento nos animamos a ir a las urnas. Entonces yo no sé cuántos partidos políticos, cuántos gremios de verdad van a las urnas. Entonces creo que es un proceso muy interesante y que ustedes mismos me hagan ver que hay gente que está pidiendo pistas, quiere decir que venimos bien. ¿Y si no se descarta la idea de ir a un paso en algunos departamentos? Eso todo se tiene que hablar. O sea, en el lugar que estemos hay gente que está dispuesta a jugar de todas formas. Pero bueno, ya en el armado del frente, bueno, por supuesto, eso todo se charla. Hoy yo quiero que se potencie lo que se ha construido y ponerlo en valor. Me parece que es lo que viene. Antes de fin de año hay que tener alguna definición. No, pero miren, en 20 días estamos hablando de contrarreloj. Entonces esto es una movilización muy intensiva. Ya, urgente. No, pero por supuesto, pero con mucha prudencia y respeto, con mucha prudencia y respeto. Hacia todos. Bien. Hacia todos. Bueno, muchísimas gracias Graciela por visitarnos, también a Carlos y a Sandra. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, ya estaremos entonces junto a ustedes viendo cómo se van desarrollando estas diferentes instancias dentro del bloquismo y las definiciones. Muchas gracias y bueno, toda crítica y sugerencias dentro del marco de la construcción son bienvenidas porque queremos equivocarnos lo menos posible y escuchando es como lo vamos a lograr. Muy bien, muchísimas gracias a los tres.